Las nuevas máquinas de golosinas están revolucionando el mercado. Antes solo vendían dulces, papitas y refrescos, pero ahora uno puede comprar desde un pedazo de pizza hasta una ensalada y bebidas en botella de vidrio. Todo esto gracias al desarrollo de una nueva tecnología que permite que las máquinas calienten la comida y dispensen objetos más grandes y frágiles. Así que sin duda es algo nuevo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.